¿Y cómo es gente? Aquí hoy estamos en Zelda Ocarina of Time, en nuestra parte 14 y como siempre me acompaña mi colega Lan de Portal Sotron. Corte. Hola. Hola. Y también me acompaña otra vez Shai, que le ha gustado la serie y ha dicho contrátame. Pues contrata. ¿Quién pasa, celderos de YouTube? Y bueno, ahora vamos a una parte que es muy interesante, pero en el siguiente episodio, en el 15... no. Y nos vemos en el próximo juego, así me gano la vida. Dale a like, suscríbete. Hasta Tablike. Bueno, bueno chicos. Aquí hay tres juegos en descripción. Que siga las tres piernas espirituales, que saque la canina del tiempo y toque la canción del tiempo Through the Final Flames. Molaría, ¿eh? Las instrucciones son ahí autoenigmáticas, ¿sabes? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué misterio habrá? Eso es lo que dice la inscripción. Oye... Y porque viene la presión... Oye, no sé. Y porque viene resumido, tío de puta. No sé, bro, disculpa. Caja de sabor, ¿no? La carina se pone hacia izquierda, chaval. ¿Por qué? No tienes ninguna idea, porque yo lo he hecho así toda mi vida. No tienes vida. Y cada otra cosa no tiene ni zorra, chaval. ¿Cómo iba? Derecha a abajo... Derecha a abajo... Derecha a abajo... No, 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 no. Tiene que ser, no, en vez de su Fearstone. Una vez. Una vez. Whiskey on the air. Por ejemplo, no, eh. ¿Hm? ¿Hm? ¡2009! ¡2009! ¡2009! Vicios y virtudes. ¡Hala mucho, papi! Los Kaila. Y todo eso. No. Esto es un momento importante. ¿Vamos a ordenarlo o qué? Esto es uno de los momentos más épicos de mi vida. Bueno chicos, nos vemos en el capítulo 15. Adiós. Adiós. Suscríbete, dale a like. ¿Y de qué color ponemos el texto de la espada? ¡Dorado! ¿Dorado? Venga. Link. ¿No es esa... Carmen de Mairena? ¡La espada maestra! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Máster surdo! ¡Linca! ¡Linca! ¡Se nos va, se nos va, eh! ¡Máster surdo! ¡La legendaria espada! ¡Nani worry! ¡Vaca hierro! ¡Linca! 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 La espada maestra. ¡Máster surdo! ¡Máster surdo! ¡Te sé que te vas a comer un master tordo, venga! ¡Máster tordo! ¡No se ven, él, tía! ¡Saque la puntita nomás! Ahora, veis, se corta. Tío, la espada no se saca así, tío. Es decir, así no puede. Tiene que ser... Que va, que va, que va. ¡Saca la espada, poluto! No es una cuestión de fuerza. Solo el elegido puede sacarla de ahí. Y bueno, aquí tenemos texto para 7 horas. Vale, yo me pido no doblar a Rauru. ¿Quién dobla a Rauru? Shai. Uy, uy, uy. A ver, a ver. Si Shai no lo ve. Eso de que... La verdad. Exacto, entonces... La única forma, a ver, este mismo ocurrió hace poco. Es, a lo mejor, si se puede dejar el texto un rato para que me cargue en mi pantalla y yo lo vea. No, tío. Va solo. Va solo. Vaya. Pero el de Rauru... El de Rauru... ¿Iba solo o...? Eh... no me acuerdo. No, no lo sé. Oye, lo has parado. Creo que lo tienes que... Lo he parado yo, lo he parado yo. Si... Si... Nada, luego entre el anillo y ya está, tranquilo. Pues... Venga, te voy a hablar a Rauru, no te preocupes. Si, si el de Rauru se puede o no sé. O sea, me dicen. Estoy abierto a posibilidad. Vale. Entonces le voy a llevar a Ganondorf. Venga. Me guiaste a las puertas del reino sagrado. Capiche. Todo te lo debo a ti, chico. Capiche. Capiche, eres como de la familia. Capiche. Terminar todo con un capiche es súper agonjado. Capiche, capiche, que desmazo de racista. Pesto di pesto. Ah, mira, pues sí. Es dándole candela. A ver, ¿qué voz le pongo yo a Rauru? Rauru es un viejo sabio. Voz de viejo sabio. Una cosa así. Que no había estado hablando así. En versión parodia. Hostia, pero voz de viejo. Pero como era el viejo este que está toquemado por el bourbon y el tabaco. Venga, vale. Le doblo así un poquito. Vamos, dale. Venga, dale. Despierta, gos puta. Esa es mi boca. Esa es mi boca. Sí. Vamos, vamos. Ya se me ha ido. Ya se me ha ido. Ya se me ha ido. ¿Sabes qué podríamos hacer? Diga. Suponiendo que fuera a aparecer en otro episodio. Tener anotado los diálogos de un personaje. A mí particularmente se me da bastante bien doblar a los bourbon. No es por nada, pero sería bien. No es por nada, ¿sabes? Que la puta así. No es por nada. Soy Rauru, uno de los antiguos sabios. Chavail. Bocas atrás, nosotros, los sabios construimos el Templo del Tiempo para proteger la entrada al Reino Sagrado. Chavail. Esta es la cámara de los sabios, y tú no eres de aquí, digo dentro del Templo de la luz. El Templo de Luz está situado en el centro del Reino Sagrado, este es la última fortaleza contra las fuerzas del malvado Ganondor, ¿me entiendes? ¿Entiendes? La espalda maestra, la destructora del mal, que sacaste del pedestal del tiempo, era la llave final hacia el Reino Sagrado, ¿me entiendes? ¡Tengo cara! Y no te alarmes, ¡mírate a ti mismo, tronco! ¡Tos jóvenes de hoy en día! Pisando el césped... ¡Dios! ¡Oh! Así que he perdido toda mi adolescencia y mi infancia, me habéis jodido la vida Perdona, puedo follar, perdona ¡Oh! ¡Mírale, ya le desmayo! ¡Has crecido! ¡Así que deja de hacer gilipollas! La espalda maestra es una espada sagrada que el mal Luca puede tocar, ¿sabes? ¿me entiendes? ¿Sabes lo que le quiero decir? O sea, solo el merecedor del título del Ero del Tiempo puede tomar la del pedestal del tiempo este que hemos hecho aquí Sin embargo, eras muy joven, eras un puto crío de mierda para ser el Ero del Tiempo ¿Solución? Pues la solución es que tu espíritu fuese aquí durante siete putos años Siete putos años que hemos estado limpiándote pañales, dándote de comer suero para que no te murieses, ¿sabes? ¿me entiendes? Y ahora que eres mayor, ahora que eres mayor ha llegado el momento de que despiertes como el puto héroe del tiempo, el puto amo de Hyrule, ¿sabes? Que te limpia el culo tú solo Que ya va siendo hora, estoy teniendo las manos cansadas, limpia el anos Bueno, pues entiendes tu destino, ¿no lo entiendes? Aparte limpia el anos, tienes que hacer más cosas, pero lo entiendes Me ha salido del individuo y me ha lavado el ojete Pero recuerda esto, el anos te lo limpias tú a partir de ahora Aunque abriste el anos, digo, la fuerza del tiempo, el nombre de la paz Que sepas que la paz es muy puta Y la has liado Claro, el ingenudo de las ladronas, de las ladronas putas Lo usó para entrar a este prohibido reino sagrado La pregunta es si no hiciste nada Tú estabas ahí, no hiciste nada Obtuvo la trifuerza del templo de la luz Y con su poder se ha convertido en el rey del mal Muy malo él El malo manito Él fue irradiando desde los templos de Hyrule Y en siete cortos años Transformó Hyrule en un mundo monstruoso Una puta mierda Mi poder ahora tiene poca influencia Incluso en este reino sagrado Ya que quieres que te diga, estoy viejo y gordo Es decir, esta cámara de sabios Puta mierda que no tengo nada que hacer con ella Pero ahora hay esperanza, que estás tú Que ya sabes limpiarte el culo, confisto El poder de los sabios perdura Cuando el poder de todos los sabios se ha despertado Los sellos de los sabios contendrá todo ese Sabes que te digo, voy a dejar de leer esta puta mierda Vete de aquí, perdón, no decía eso Contendrá todo ese poder en el vacío del rey Yo, Rauron, soy uno de los sabios Y... Tu poder para luchar junto con el de los sabios Te hace el héroe del tiempo El que se limpia el culo, el héroe del tiempo Elegido por la escala maestra Mantén mi espíritu contigo Y encuentra el poder de los otros sabios Y añadirlo Y... sabios y añadirlo al tuyo Me cago en la puta Y añádelo al tuyo Y ahora saco una cosa Papel y... Super útil Porque me da... Un coin Un coin Una chapita De botella Recibes una chapa Recibes un pin De plástico Raurul sabio te añade su poder Te añade su poder Tienes un pin del salón del manga Un pin del salón del manga Yo estuve allí Busca a los otros sabios Y salva a Hyrule Oh... You touch me, cha-la-la Hello, darling, smile Yo soy más la de... I run me and for me, I have faces Or... I have faces I have faces I have faces To the Spice And they had 7 years With the culo Limpio Link Yes We are back in the... But who is talking now? We are back in the time? We are back in the time But have you really been back ¿Hace años? Parece que ya no podrás usar algunas de las armas que encontraste como niño Salgamos de aquí Esas no son mentiras chinas, los perros de Kuk No El Boomerang El Boomerang El Boomerang no, pero si el Boomerang lo es un arma... El Boomerang era muy... ¡Hostia! ¡Seiku! ¡Seiku! ¡Oh! ¡Qué guay! Sé quién es ¡Seiku! ¡Seiku! ¿Es un Seika? He estado... Espérate, este le doblas tú ya o qué? He estado esperándote Héroe del tiempo Pero esa voz que... Ponle voz Ponle voz ¿Qué voz le pongo? Venga Ponle voz... No sé, tío A ver... Todos sabemos... Todos sabemos su género De Kani Voz de Kani Cuando el mar viene Pues su voz despertará del reino sagrado Llamará a los destinos A ser sabios que moran en los cinco templos ¿Sabes? ¡Neng! ¡Neng! Uno en el profundo bosque ¡Neng! Uno en una alta montaña ¡Neng! Uno bajo... Un vasto lago ¡Neng! ¡Neng! Uno dentro de la cascada de los muertos Me estoy jodiendo la garganta ¡Neng! ¡Neng! ¡Oh! Uno dentro de una diosa de la arena ¡Uy! ¡Eso es ser un buen héroe elótico! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Qué joder! Es un útero ¡Qué joder! ¡Qué joder! Déjame respirar Tal eres del tiempo Los que despertarán Atarán 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 al Atarán al Atarán el Atarán el Que al Atarán al Atarán al mal Y reaccionarán La luz De la paz del mundo ¡Neng! Esta es la ley de los templos Transmitida por mi gente Los Shakers Los Canis Los Canis Los Canis Somos Somos Soy Sheik Permítenos Sheik ¡Neng! Los Sheikani Si crees que la leyenda no tiene elección Debes buscar a los cinco templos Y despertar a los cinco sabios ¿Sabes, Neng? Sabes, Tron Sabes, Tron Una sabia Enróllate, Tron Una sabia que está esperando El tiempo de despertar En el templo de la paz Que... No sabía Es una chica Que estoy seguro Que estoy seguro que conoces, Neng Debido a mi no poder ¿Es tu ex? Buah, cual de todas El templo El ya no puede oir la llamada A despertar el reino sagrado, Neng Sobultamente con el equipo que tienes No puedes entrar al templo, Neng El templo Neng El templo Neng Pero... Si crees que no está diciendo Que no está diciendo Que deberías dirigirte Al pueblo Kakariko, Neng No tienes un link Que... Pañazo Bueno, pues Pohok 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 Uh... Uh... Habla con el Habla con Shiku 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 Para el normal Tienes que bailar Kakariko, no? Si, te voy a Kakariko Para el normal Para el normal Vamos a llegar a la posca Una habilidad Me voy a Kakariko, Neng Voy a sacar el pal Hhah Que es Kinniko Hhah 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 No tengo dorado? Tengo dorado oscuro, no jodas Vamelo, espera Ahí, un doradillo Vamos a intentar hacerlo de 25 o 30 minutos Dios, me jodí bien la garganta ¡Qué guapo! ¡Nove! Solo siete años, este tío va lento Me gustaría ver que consigas el gancho ¡Ah! Un día ¿Cómo era? ¿Dónde está? ¡En serio! ¡No se trata de esta vez! ¡Gracias! ¿No se trata de este tío? tío bueno es que con el tiempo les he agarrado cariño si no te ha gustado como esta la ciudadela pues está todo guapo tío nos hemos librado de los maricones que ha pasado pues que lo han remodelado, ahora es más futurista yo la veo bien, osea yo no se que bien esta campaña para derrocar a Ganondorf yo no la entiendo yo la veo en seres super alegres todo el campo es bien iluminado osea es que es el progreso vota al puto Ganondorf votale hijo de puto vecino no se si tu ves algo parecido Link tiene mas pepe no se si zombies pero muertos de hambre hay unos cuantos ahi lo dejo y sigo con mi canción y el cagarico tambien no el cagarico esta esta a ver uuuy son super maricones aaaaaaaaaaaa mi estetita no esto es muy homófobo por mi parte lo siento mira mira porque no puede hablar normal mira este tipo desde que escapó del pueblo del castillo de Hyrule se ha vuelto mucho mas triste si no bueno que os fijes que tendré que ir a la montaña te ha dicho que vayas al bosque no se si te acuerdas hace como 3 minutos te lo han dicho que son el monte bueno de hecho tienes que venir a cagarico que cojones vea el cementerio vea el cementerio que sepas que ha sido casualidad si es que les ha dicho que vaya a cagarico huevon si te ha dicho si te ha dicho como estaba cantando si es que te ha dicho que tengo que ir primero a cagarico pues lleva la razón deberia dejar de cantar cementerio por ahí no es que por ahí estaba haciendo las tormentas bueno entonces el sol si para hacer de día si la de las tormentas se sienta muy bien tienes que mover una tumba las tumbas que tiene algo oculto son las que tienen florecillas unas flores esa por ejemplo la de la que tienes que ir esta apenas sentada a la izquierda pues esta mas esta la primera es que no me acuerdo exactamente por ahí la antes pasa del pobre pasa del pobre le gasta Es aquella tumba. ¿Si? Yo creo que si. Pues que, ahora empujarla, no? Tienes que atinar. Vale. Te va a matar. Te va a matar. La pregunta es, ¿el hada de la botella sigue vivo? Siiii. Llevas siete años. Llevas siete años ahí. Has derrotado al fantasma, pobre. ¿Quieres meterlo en una botella? No. ¿Quieres? Si, metelo. A veces te pierdas. ¿Se lo atrapaste? Pobre. Puedes venderlos también. Ah, es Adam, pobre. Por eso se llama. ¿Te acuerdas la... El cuarto en la entrada a la ciudadela donde había muchos arrones? Jejejeje. Oh, biencito. Eres rápido con tus pies. Puede que no lo parezca, pero soy ultra rapidísimo. Hagamos una carrera. Sígueme si te atreveso. Corre, corre, corre. Ni te lo vio. Rueda, rueda, rueda. Ten cuidado porque lanza fuego. No me doy cuenta, chaval. ¡Lanza fuego! Corre, corre, no le pierdas de vista, pero no te comas el fuego, tío. El fuego es cacanero. Tío, te lo acabo de decir. No me he dado cuenta, toma. Ni cago en la hostia. Es como con el Boron. La de cabeza. Joder, puta. No es seguro de que sea que sea así. Corre, corre, por la derecha. No, sigue recto. No, por la derecha. Ahora va, por la derecha. Ahora se va por la derecha. Izquierda. No, no, no. Tú por el camino. ¿Quién es lo mejor, Timmy? Se te acaba el tiempo, Night War. Voltereta, 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 voltereta. Fijereta, fijereta. Fijereta. Hola, amigo. El tiempo de la carrera suena con calor. Eh, jovencito. Fui ser muy rápido para haberte puesto a mi nivel. Ha sido muy lento. Por recompensa, me gané mi tensón. Llamado el gancho lanzable. ¿Todo que lo hay? El gancho lanzable. ¿Qué? Con su cadena de resorte, de resorte. Te llevarán con alguien sitio donde se enganche. ¿No te suena eso genial? Yo estoy seguro de que te será de ayuda. Hola. Ahora vivo aquí. Así que ven de nuevo, alguna vez. Te haré algo fabuloso. Parezco a la princesa. Una cosa más. Estoy muy adosso. En tu camino de vuelta. Me ponía de vuelta, eh, que lo sepas. O sea, en tu camino de vuelta. ¡De vuelta! ¡De vuelta! Me ponía de vuelta. Me ponía de vuelta. Encontraste el gancho lanzable. Sigue tú, por favor. Encontraste el gancho lanzable. Es una cadena extensible que se usa para enganchar cosas. Como tu mano. Obviamente. Encontraste el gancho lanzable. ¡Yay! Puedo usarlo para ser objeto distante a ti. ¡Yay! Para estar tú mismo hacia algún lado. Mientras mantienes CNR. Ya está. Bueno. No estaría mal, eh. Dejalo aquí. ¿Cómo vamos? 26. Ah, está bien. Está bien. Está bien. ¡No puta madre! Y así no son tan largos. Si sigues, puedes conseguir. Esa de casa. Yo creo que si lo dejas ahora, luego se nos va a descoordinar mucho. Porque hasta llegar al próximo lugar, a lo mejor son... Como mucho, 10 minutos... Bueno, no sé. Como tú ves. Es que no sé, la verdad. Nada, haz lo que quieras. No, no. Si sigues, vas a terminar en el molino. En el molino. Puedes dejarlo cuando salgas a Kakarik o... O lo que quieras. Si, mira. Mira, haz caso a Zayt. Haz caso a Zayt. ¡Yay! ¡Yay! Es que... Es buenísimo, tío. Es que debe tocar... Mira a los vecinos. El sonido del tiempo, Link. ¿Te debe tocar? El sonido del tiempo, Link. ¿En serio? ¿Esa imagen no te recuerda algo bastante reciente? Sí, es la misma imagen que tenía el portón del grupo. ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Por qué? No. Oye, Zayt. Me enteré el otro día de que en Metroid, las bombas de energía se llaman bombas fuertes. En Sudamérica. ¿En serio? En Sudamérica se llaman bombas fuertes. ¿En serio? Sí, sí, te sé. O sea, por lo menos en Metroid o Derem. Porque lo está subiendo Sergiruto. Y lo está subiendo emulado. Y es la versión sudamericana, la traducción. Y las llaman bombas fuertes, tío. O sea, me quedé muy... Pero, what the fuck? Dios. Me quedé un poco descompuesto la vez. No tenía ni idea. En serio. Pero, ¿por qué? What the fuck? Vegeta. La estás tomando a Reven. En vez de derecha a abajo. Ahora puedes subir. Es que no eres más alto. No me lo creo. Cuidado que aquí hay una pieza de corazón. No te lances algo loco. Súbete a las aspas esas que dan vueltas. Dios. O puedes intentar dispararle con el gancho. ¿Se puede coger con el gancho? Tiene pinta, eh. Creo recordar que sí. Al menos en la versión de 3DS. En el Boomerang sí, pero con el gancho. ¡Nos vemos en el Boomerang sí, no se caiga con el gancho. No se caiga. No se caiga con el gancho. Es mucho más alto. Sí, bien, bien. Con paciencia, no tengas trisa. Ha llegado la aspa. Ahora toca llegar al corazón. Bueno. Es claro que imagina es estática. Tienes una pieza de corazón Ahora has conseguido tres piezas Como otras piezas a tu energía Y tal, aumentará Vale, ¿ya puedo tirarme? Habla con el pavo este Yo es que mal rollo me da, te lo juro Ha cabreado porque En el pasado En el pasado Le tangaste un poco Este tío, al pajero Aunque no lo recuerdes Nunca olvidaré lo que sucedió ese día Hace siete años Todo esto es culpa de la Ocarina De ese niño Cuando venga por aquí No se lo quedaré ¿Qué le hicimos? Bueno, ¿qué le hicimos? Ya lo averiguarás Cuando puedas volver a hacerte niño Que de momento no puedes Acuérdate de venir aquí ¿Ahora? ¿Dentro? Ahí con él O sea, en frente suyo ¿Sí? ¿Qué tocó? Pero Pégate a él Él te lo enseña Pero eso es cuando eres niño Te enseña O sea Te pones Ahora Eso me recuerda Lo que pasó hace siete años Entonces Un niño vino aquí Que tocó una extraña canción Eso estropeó el molino de viento Cuando seas niño Tienes que venir aquí Luego con esta canción ¿Vale? ¿Eh? Tío, abajo, arriba, abajo, arriba Vamos a hablar de qué edad Vamos a hacer nada leílo mal Te entiende las tormentas Y así La tocas Y empieza a llover Me encanta Y ahora como hay tormentas El molino puede funcionar ¿Vale? 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 Tiene varios usos Pero el principal es Para drenar el pozo Cuando eres niño Mola Y ahora Me parece aún que da Ya veo Me voy a con él Oh, ya está Vete, vete Cuídate Oh, no Otro dormente Lo que está bien De nuevo Lo hiciste ¡Aaah! ¿Vale? 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 No, ahora hay que ir Para la vuelta ¡Yay! Pues ahí está bien ¿No? ¿O dónde es el otro sitio? Aquí está bien Sí, sí Sí, sí Aunque bueno Si subes ahí al tejado Que no te hagan nada ¿A ese? ¿A el azul? Sí, intenta subirte al azul Vete haciendo virguerías Entre tejado y tejado Y acaba en el azul Desde aquí yo creo que llega Si te subes ahí al borde De esta valla Igual llega La cancha Es una puta Es el El tipo que te da la La pieza corazón, ¿no? A ver, a ver Sí Te ha dado una pieza ¡Yay! ¿Está en plan andando ahora Si se agarra? No, en el tejado azul Tienes que ir En la parte azul Más abajo, más abajo Intenta darle la esquinita Más cercana a ti ¿Sabes? Porque ese gancho Llega muy poco Pero tiene que ser En la parte azul Ahí, ahí lo tenías Un poco más arriba Más arriba Más arriba Más, más No tanto Ahí No, estás pasando Bien, bien, bien Ahí, ahí, dale Bien, bien, bien Eh, eh Pero bueno ¿Conseguido? No, estaba bien Pero la he dado Y ya salió a meta Es para decir el yay Que lo vale Sube Sube, sube el punto Súbelo Ya tal Tío Me cago en todo Qué puta vida ¿Cómo no? Ahí, ahí, ahí Tutorial ¿Cómo no usar el gancho? Ya está, ya está Ya lo tiene ¿Salió? Sí ¡Yay! A ver Sobre las pingas No hay que verte de nuevo No hay que verte de nuevo Te daré como un recuerdo Pero qué de nuevo Si no te había visto nunca ¿Qué dices? Pero tienes que apreciar el corazón Has comentado tu monedas Y ya sabrán lo que pasa Bueno, chaval No hay que tengas O te reviento ¿Estás así? Cortale esa puta barba Que tiene De gilipollas Yo he llevado a barba Sin piegote Qué vergüenza Quien lleva a bigote sin barba Bueno Muchas gantes Bueno, aquí se quedaron Ja, ja No hay que nada Pía tiene, colega Es Usuf Mítalo, Usuf Usuf Bueno Bueno No hay que terminar de esta parte Muchas gracias Por estar viéndola Que sepáis que podéis pasar Por el canal de Daniel Kun O de Puertas Zonas Como lo queréis llamar Daniel Kun No hay que tener que estupir Va a Callarro Va a Callarro Bueno Y también voy a pasar por el canal de Shai Que hace no mucho Ha vuelto a empezar O a empezar directamente Así que Creo que le deis mucho apoyo Ya sabéis O que he dicho en los últimos capítulos En este también Apoyo a Hierro ¿Qué le ha pasado en el día? Gracias, gracias Luego te lo cuento Vale Sí, bueno Muchas gracias Y hasta ahora Hasta luego Chau